Tiene que arretrar medios para asegurarnos el mayor nivel de control, de control, desde un control sano, no de un control represivo en absoluto. Pero bueno, poder decir, bueno, salgo por la calle y no me van a ir. Una compañera, no sé si me sacaron la zapatilla, el celular, la cartera, y estamos hablando de una avenida, venía caminando por la avenida hasta nuestra casa de justicia. Sí, que es 25 de mayo. Italia. Italia. Ah, Italia. Italia. Sí, 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 o sea, no era un barrio alejado del centro de Italia. De forma tal que es muy complicado esto. O sea, ya antes parecía que Ixena Rodríguez estaba excluido del mundo. Nosotros acá vivíamos en paz. Bueno, no estamos excluidos, somos parte de este mundo. Una de las cosas que siempre se pide es más control. Y recién nos manda un mensaje a Alejandro Krewski, desde el Consejo de Libres, donde nos dice que se aprobó un proyecto solicitando fuerzas de gendarmería en general Rodríguez. Que esperemos que actúe con toda la pobreza y no por la región. No, es que lo podemos conceder luego para no molestar a Salita, pero no es el rol de la gendarmería y no van a alcanzar los efectivos de la gendarmería para estar en cada pueblo de la República. Además, hasta cuándo, porque si no es la función de ella o la va a cumplir esto, porque hay una cuestión de jurisdicción. Acá tendríamos que oírlo a una persona que sabe bastante del tema. Hay un tema de jurisdicción. Lo que es jurisdicción de la Policía Provincial no es jurisdicción de gendarmería. lo que es jurisdicción de gendarmería, entonces están, es presencia, pero no pueden actuar de pronto. ¿Así se escribe? Sí, perfecto. Ah, bárbara. Bueno, dice Andrea Miller, dice, muy acertada la invitación a la señora Sarapante. Esclarecedora. Saludos a él. Gracias, Andrea. Yo también le mando un abrazo a Andrea, que es una gran trabajadora también. Bueno, ¿qué más? Y había mucho por hablar con Salida, porque, por ejemplo, cuando hablabas de algo que tenía que ver con lo que como sociedad mostramos, ¿no? Y a veces los chicos lo toman como ejemplo, o nos acostumbramos nosotros mismos a ver tantos, tantos muertos, tantos robos, tanto que el caso de esta chica estaría contenta de que no le sacaron la ropa y de que no la violaron, porque, en definitiva, tenemos que agradecer que no nos claven un cuchillo o un ojo. No importa, te roban todo lo que también es una violación, porque te sacan zapatillas, pero hay que, me dejaron viva. A mí me llama la atención, por ejemplo, que se ponga un programa que lo auspicia la policía, creo que es la policía federal, o la policía de la provincia de Buenos Aires, donde muestran los operativos que hacen, pero también donde muestran cómo los pibes consumen drogas, cómo se hace. ¿Cómo aprendió a cómo aspiran cocaína en la televisión? Yo jamás en mi vida había visto en San Diego. El que tiene ganas de aspirar cocaína, lo aprende solo. Seguro que lo hace igual. Hay gente siempre que se hace. Y además, estamos todas las semanas poniendo en el aire un programa de aventura. Yo le digo, yo tenía 15 años, cuando aprendí cómo se fumaba la marihuana. Y nunca fumé marihuana. Pero lo veía. Apenas y conocí una hoja de coca cuando fui a Salta. Igual pertenecemos a otra generación donde por ahí está menos difundido. Desde ya. Estaba más protegido. No, pero yo le iba al secundario. Yo no creo que tenía 3 o 14 años. No, porque es más joven que yo. En fronte de la plaza del colegio descubrieron que vendían drogas. Y obviamente vendían a chicos del colegio, que además era un colegio privado, que estaban en un barrio en Capital, que ellos no se conocían. Salieron todas las madres desesperadas. Nenes, te vendieron. No, ¿qué me van a vender? Dice yo, yo no tengo nada. Fumaba. Bueno, eso era otro tema. Gracias, Sara. Muy amable por haber estado.